Hola chicos, Leguaje 98, que ya sabes que es la práctica de morfología, o sea, frases de morfología, la 23. Estamos siguiendo el texto de un libro que es la mejor forma de no escoger, de no engañarse. Porque siempre que nos dicen, oiga, proponga usted una frase para hacer análisis, no sé por qué siempre tendemos a prepararnosla. A que no haya en ella cosas difíciles, etc. Ya no te hablo de el perro come pan, no. Otras. Sin embargo, cuando cojamos un libro, o hablamos como estoy hablando yo ahora, hacemos estructuras, tanto morfológicas como sintáticas, complicadillas. Y este libro, pues, nos da una posibilidad de no ser selectivos, de no hacernos trampa a nosotros mismos. Y dice así. Se oye una voz en off, estilo megafonía, que dice, vuelo de papel con destino a América, va a hacer su entrada por la puerta sur. Vale. Te dejo a final pausa y te dejo unos instantes para hacer tu ejercicio y luego lo comparamos con el que yo haga. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, imagino que ya lo has hecho, abro el paréntesis de nuestro análisis digital y empezamos. El ser. El ser es una partícula pronominal. Ni siquiera es un pronombre. Es una partícula, es decir, una partecita, una pieza, una pieza, que por ser igual que dos pronombres, que el pronombre ser, pues la han llamado pieza pronominal, pieza parecida al pronombre. Pero no es un pronombre, eh. No es un pronombre. Es una partícula pronominal, que nosotros la vamos a poner bajo cuatro para no sacar ahora, eh, otra, otra parte de la oración, eh. Se las ha considerado partícula pronominal y se las engloba con los pronombres. Como diciendo, el mismo en base, tiene dos pronombres que las partículas pronominales. Y aquí está, es uno, eh. Que si quieres, fíjate, yo te diría aquí cuatro, pero que adviertas que es una PP, es decir, una partícula pronominal. Oye, verbo, una, determinante, voz, nombre, en, siete, off. Eh, off, sería una partícula, eh, o un, un nombre, eh, que sería el amagado, en, eh, en reducido, ya sabíamos que es inglés, eh. Pero lo cierto es que en off, eh, se oye una voz en off. Este en off nos dice que sería una voz amagada, una voz reducida, eh. Lo que estaría siendo como un adjetivo. Y bien, podríamos decir que este siete en off, nombre, que en, en, en inglés no es, eh, un nombre. Pero tampoco voy a meterme a recordar con la conocida inglesa, eh. Sería un adverbio, posiblemente, eh. Bueno, nosotros vamos a ponerla en off como si fuera un nombre. Que lo sea, o no lo sea, pero que todo ello sería una locución adjetiva. Es decir, voz reducida. Voz, locución, adjetiva. Eh, seguimos. Y ahora viene, por si no ha entendido usted lo de noz, eh, eh, le diremos más. Le diremos, como esa es de la megafonía. Es decir, le voy a explicar. Ah, si usted me lo explica, este adjetivo. Me lo explica con estas dos palabras. Es que usted me sustituye este adjetivo por otro que yo pueda entender mejor. Es decir, que lo que venga, también va a ser otra locución adjetiva. Lo que pasa es que aquí ya no tenemos asuntos con los ingleses. Aquí ya diríamos estilo, nombre, megafonía, nombre. Y sin embargo, estos dos nombres, lo que hacen en realidad es función de adjetivar a la voz. Estilo, la cual, que, la cual, la cual, pronombre relacionado con voz. Calama, normalmente van peladas. La voz, que. Y se ve claramente que ese que, relativo, relacionado, va con su nombre antecedente, que sería voz. Pero aquí, como nos han metido estos dos adjetivos, locuciones adjetivas, eh, pues suerte a qué distancia se ha creado el nombre de su relacionado pronombre, eh, que es ese que. Pronombre relacionado o relativo. Dice, verbo, vuelo, uno, de, papel, con, preposición, destino, nombre, américa, nombre, hará, pero no dice hará, que eso sería un solo verbo. Tenemos aquí un verbo que ha querido dar un rodeo, un peri, alrededor, una frase, alrededor, una perifrasis, que eso es, esto va a hacer, va a hacer. Fíjate que es un verbo, es una preposición y es otro verbo. Pero todo esto forma una perifrasis, eh, este 5, 7, 5 forma una perifrasis verbal, una perifrasis verbal, de principio, de acción, de inminencia, más que de principio de inminencia, es inminente, de un momento a otro aterriza, eso es inminente. Esta sería una perifrasis de inminente, esta sería una perifrasis de inminencia, de acción. Sub, determinante, entrada, uno, por, siete, preposición, la, dos, puerta, sur, uno. Esta sería la morfología, eh, de esta frase, ¿de acuerdo? Salvo, error u omisión. Que decían mis profes, sí que da un talante muy moderado, de persona. Todos nos podemos equivocar, o nos podemos olvidar de algo. Y más el que está hablando. Por eso que no estaría mal que al final de cada vídeo dijera siempre lo mismo, salvo, error u omisión. Hasta luego.